Esta es mi torta preferida, la elegí para mi cumpleaños y hoy se las quiero compartir a ustedes. Vamos con el paso a paso. Bien, arranqué haciendo el bizcochuelo el día anterior. Por ejemplo, mi cumpleaños cayó domingo y yo el bizcochuelo lo hice el jueves a la noche. Al día siguiente, recién después de 24 horas, lo corté en capas. Yo en este caso utilicé el bizcochuelo, el mismo bizcochuelo que usé para la torta merengue, que también está acá en YouTube, donde explico paso a paso cómo hacer el bizcochuelo. No se preocupen que acá arriba a la derecha les dejo la solapita para que vayan directo al video y puedan ver el paso a paso. Es muy fácil hacerla, se la súper recomiendo este bizcochuelo porque tiene muchísima humedad. Bien, ahora sí, luego de cortar las capas, puse la capa de arriba mirando para abajo en el plato pegado con un poquito de dulce de leche. Yo acá la estoy humedeciendo con un almíbar, partes iguales de azúcar y de agua. Lo puse en la cacerolita, una vez que rompió el bor, lo retiré y le puse un poquito de esencia de vainilla y con eso estoy mojando todas las capas. Bastante. Al igual que el dulce de leche que acabo de poner. El dulce de leche tiene que ser repostero, así mantiene la forma. Ahí puse la segunda capa, volví a humedecer el bizcochuelo y acá tengo crema chantilly simple. Las cantidades igual, yo les voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción todas las cantidades, todos los ingredientes y del bizcochuelo también. Me gustan las frutillas, me encanta la combinación con la crema chantilly, así que usé frutillas frescas. Pero como ven, yo las frutillas las tengo sobre un papel absorbente. ¿Por qué? Porque es fruta fresca y no quiero que me humedezcan de más, en este caso la crema chantilly, porque estoy usando una crema chantilly de crema de leche, no estoy usando nada vegetal. Acá volví a poner una segunda capa de crema chantilly con frutillas y traté de emprolijar lo más prolijito posible. Última capa de bizcochuelo. La pongo arriba y también humedecí con almíbar, pero no tanto como las anteriores. Ahí emprolijé un poquito, me fijo, me pongo la altura de la torta y miro que esté bien bien derechita y la envuelvo con papel film. Ahora tiene que ir otras 24 horas a la heladera, es lo ideal. Luego de otro día, al día siguiente, hice un rico merengue italiano que también les dejo la receta, los ingredientes acá abajo y una solapita acá arriba a la derecha para que vayan directo a un video donde enseño paso a paso con todos los tips y todos los secretos para hacer un buen merengue italiano, que es muy fácil. Y acá simplemente estoy haciendo unas pinceladas, porque quería una torta así, rústica. No tenía mucho tiempo tampoco. Entonces por eso lo hice así. Le di un poquito de forma con una espátula y por arriba terminé con más y más frutillas, porque a mí me gusta que siempre por afuera se vea lo que hay adentro. Siempre me gusta decorar de esa manera las tortas. Y nada, más que nada, volver a lo clásico. Me encantan estas tortas, así que espero que a ustedes también les haya gustado. Y acá estamos en mi cumpleaños con la familia. La realidad es que la torta voló. Apenas la pude probar. Y miren acá el corte. Espectacular. No saben qué rica que estaba. Gustó mucho, así que bueno, espero que les haya gustado. Espero que la hagan, que comenten, a ver si les gustó. Y bueno, los espero la próxima semana con un nuevo video. Y gracias como siempre por estar ahí del otro lado. Chau, chau. 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 ¡Gracias!